Ah, 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 ok, chinga tu madre, prendete ese sésamo, ah, la merga, prepárense, ah, la puta que te pe, cámara, hola mi hijitos letscham, muñequito, quieren jugar? pues juguemos, ay, ya basta, ¡Datájate! ¡Espera! ¡Me va a dar un nervio! Eso fue inesperado Al menos dejó su arma aquí Es hora de la venganza ¡Esto es lo que me pasa es tú! ¡Pepara acá tú! ¡Lo sabía! ¡Úyelo! ¡Toma mi mano! ¡No necesito tu ayuda y diámetro! ¡Quítate! Ok, hay que ir por allá Está algo oscuro pero... Bueno, tenemos las linternas así que será fácil Retiro lo dicho, no será fácil Chicos, tenemos visión, nosotros no podemos, pero... ¡Ah, chingas, se me olvidó de eso! ¡Escucho un par de homosexuales por aquí! Dale, dale, dale No pierdas el tiro Porque si lo pierdes... ¡Es necesario! ¡Vale, me suena el carro! ¡Ahí, me suena el carro! ¡Ahí, me suena el carro! ¡Ahí, me suena el carro! ¡No se puede que no! ¡No se puede que no! ¡Dale, rápido, 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 rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Por ahí! ¡Por el otro lado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí podemos estar seguros! ¡Todas en tren! Espera... ¿Y este lugar? Oh, ¿qué hay por ahí? Vamos a ver... Mmm... Como que no lo entiendo No se hable de Skibidi Pero bueno, lo intenté Y si acaso... Y... Oye, mira esto Mira lo que encontré ¿Qué más? ¿Por qué estaba en la base de los Toilips? Número 1 y no menos... ¡¿ACHO ES ESO?! ¡ACHO ES ESO?! ¡UN PENDEJO MENUY ESTO PARA LOS OTROS PENDEJOS! ¡ACHO ES! ¡Deja la mesa de ahí! ¡Tú también no seas idiota! ¡No voy a dejar que lo mates! ¡ACHO ES! ¡ES EL UNICO QUE QUEDA! ¡UN DESPERTO DE PUTA! ¡CÁSATE RAÚL! Bueno... ¡Ve por ejemplo a mi hermanos! ¡Yo me quedaré con el otro! ¡Ah! ¡Está muerto! ¿Y esta tarjeta? Bueno... Me he vuelto... ¿Qué haces? ¡Pero pedazo de arma chaval! ¡Hostia tío! Supongo que esto es para mí ¡Entonces tómale! ¡Oh! Audifon... ¡Órale! ¿Cómo se usa esto? ¿Listo para la batalla? ¡Siempre listo! ¡VAMOS ALLÁ! ¡Ooo! ¡VAMOS ALLÁ! ¡VAMOS ALLÁ! ¡VAMOS ALLÁ! Gracias por ver el video.